Muy buenas noches, bienvenidos a Expresiones por Bolivisión. Estamos contentos de poder llegar hasta su casita y brindarle toda esta información, estas pues estas actividades que se van realizando para esta festividad que va a reunir, es un escenario, es una vitrina donde también se va haciendo pues un atractivo turístico y este gran poder dos mil veintitrés se viene con todo y en especial pues una de las fraternidades que ya va realizando por muchos años su participación, estamos hablando de los transportes pesados, señor de mayo, esto cabe a resaltar que lleva desde el tercer ensayo, es una de las fraternidades que tiene mucha mucha carisma, pues se detalla también por los camiones, por los volvos, cuarenta años de trayectoria, queremos conocer sobre esta actividad que se ha suscitado este fin de semana, adelante. es un gusto estar en esta fiesta, un día catorce de mayo del presente año, muy feliz de ver a tanta gente, tanto componente, tanto cariño, muchas gracias compadres, comadres, amigos, fraternos, nuevos, antiguos, expasantes. Gracias a Bolivisión, comadre, gracias a nuestro tatita Jesús del Gran Poder, y gracias a cada uno de los fraternos nuevos, nuevos integrantes. Estoy representando a Transporte Pesado, señor de mayo, muy contenta, muy feliz, rumbo a la entrada folclórica del Gran Poder. La belleza femenina y con esta representación, la identidad de la mujer de pollera, va haciéndose pues participando en este Gran Poder dos mil veintitrés. Está la identidad, así como también estamos mostrando cultura, estamos mostrando folclore, tradiciones, que esto va repercutiendo a medida que pasan los años. Cada año va mostrando innovaciones, va mostrando también grupos internacionales, y así como nacionales. Y en esta oportunidad se tuvo pues que disfrutar este ritmo que tiene, Dalmiro Cuellar, una danza pesada, pero mostrando todo este ritmo, todo este estilo, esta expresión que se va relacionando y vamos haciendo, vamos tejiendo cultura, vamos realizando, mostrar a nivel internacional que vamos también interactuando con las diferentes danzas que tiene. Adelante, vamos con la nota. La paz siempre nos da todo el cariño que da esta gente. Muchas gracias a todos. Nosotros hemos llegado hace un momento, hace una hora dura que hemos llegado. Veníamos de cantar en Tarija, Sucre, y ahora acá en La Paz. Gracias, gracias por cobijarnos. A ustedes los medios de comunicación, gracias por difundir nuestra música. Estoy tomando un poquito de mielcita para la garganta, pero estamos bien, estamos bien. La paz siempre nos trata muy bien. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón este herido no quiere saber ni un poquito de ti. Para toda la gente de expresiones de Bolivisión, Dalmiro Cuellar le mando un beso y le agradece de corazón por difundir el folclore de Bolivia y de Sudamérica. Gracias por el cariño de Dalmiro, pues a seguir adelante, a seguir adelante con las composiciones, ¿no? A seguir adelante, pues, a toda la fraternidad para construir todo esto. La morenada no solamente se centra en esta danza mayor, sino que también han ido con esa, con este estilo de, de, vimos chincu, vimos chacarera, y hay una gran barrera. Eso es, eso es lo que se trata, el gran poder, conocer nuestras danzas. Pero así también, estuvo también mostrándose la cumbia. Vamos a hablar de un especial sobre cumbia fusión. Queremos conocer a este grupo que está también compartiendo, toda la expresión cultural. Para mis amigos del programa Expresiones de Bolivisión, ya tú sabes, cumbia fusión. Los amigos de Expresiones de Bolivisión presentes el día de hoy. Un abrazo para ellos, muchas bendiciones. Muy bien, ahí está Rinzo García, lo que es, pues, la voz oficial del grupo Cumbia Fusión y estos estilos también que van a, también compartiendo en estos espacios que es de folclore, van haciendo la llegada de grupos internacionales. Pues, Cumbia Fusión de Perú están interactuando, pues, y compartiendo grupos nacionales, internacionales y la morenada en centro. Vemos que es una intercambia. culturalidad que se va construyendo. Más información tendremos el día de mañana. Tengo un bonito beso de la noche y continuamos con más de alta.